Eres luz que puede tocar este corazón Duérmete, mañana será otro día Para mí será un día igual o peor que este Es que si te armas de valor, vamos a vencer a tu enemiga Ella es invencible, es tan fuerte y me domina Yo no puedo sola contra él, no puedo, no soy más débil Necesito tu ayuda, si tú me puedes ayudar como hace un rato Por favor, Rosy, pero es que yo, ¿yo qué puedo hacer? No me dejes sola, no permitas que se vuelva a poder de mí, por favor Haz como antes, golpeame, si es necesario, grítame, insultame Pero no lo permitas, por favor Ella es un demonio, es una asesina, hay que luchar con fuerza contra ella Tú me puedes ayudar, por favor, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!